Carl Carson. El escritor infiel. Presenta. Los guardianes de María. El principio. Escrito por José Miguel Rubio Quirant. Los guardianes de María. Capítulo 7. Mediodía. 29 de diciembre del año 1370. Se oyeron unas voces que venían de fuera de la casa. El portón se abrió, dejando entrar tibios rayos de sol junto a un hombre con abundantes canas. Tras él, un muchacho joven y barbilampiño le seguía portando una taleguilla. Los dos se sorprendieron al ver al hombre sentado en el taburete. El más joven se dirigió hacia el patio, mientras el mayor empezó a hablar, tomando asiento cerca de él. Me alegro que se haya recuperado tan pronto. Entre los humedales, parecía usted bastante mal trecho. Se nota que es usted un hombre fuerte. Menudo susto nos dio a mi hijo y a mí. Gracias. Estoy profundamente agradecido por lo que han hecho por mí. Bueno, no se preocupe. Después de ver la sangre que perdió, ya hay suficiente satisfacción de verlo levantado de la cama. Si todo va bien, en un par de días, podrá estar completamente curado. A propósito, no me he presentado. Me llamo Francisco Hinojosa y, aquel que viene del patio, es mi hijo Diego. Él fue quien lo encontró cuando iba a recuperar unas trampas. Y a mi hija Isabel, ya veo que la conoce. Soy Miguel de Artuán, noble y caballero. Solo puedo decirles esto por el momento. ¿Cómo tampoco me podrá decir qué es lo que hacía allí? No, ya le he dicho que no. Pero sí que le puedo decir que es algo muy importante y por todo lo que han hecho, serán recompensados. Vamos, señor Artuán, que no fue para tanto. Somos gente sencilla y lo hubiéramos hecho por cualquiera en su estado. Dijo Hinojosa, al tiempo que su hijo movía afirmativamente la cabeza. Lo único que me preocupa es el hecho de que hacía de esa guisa en los humedales. Porque creo que al meterlo en mi casa, tengo ese derecho. Lo entiendo. Pero le repito que solo puedo decirles que estaba allí, por una caja envuelta en piel que llevaba en mi pecho. —¿Una caja envuelta en piel? —dijo Hinojosa sorprendido. —Sí, una caja muy especial. La cual era mi deber protegerla, a una costa de mi vida. Y Miguel de Artuán preguntó, ¿no la dieron cuando me recogieron de allí? Hinojosa negó con la cabeza y dirigió una mirada hacia su hijo. —Fue él el que lo encontró. —¿Verdad, Diego? —y le preguntó directamente. —¿Viste algo parecido a lo que está diciendo el señor Artuán? —No, padre, no vi nada. ¿Sabe usted que me puse bastante nervioso al verlo? Pues en un principio, lo creí muerto y fui corriendo hasta usted para advertirlo. Como ve, no sabemos nada de la caja que habla. Hinojosa vio entonces la mueca de contrariedad de Miguel de Artuán. —Pero no se preocupe. Continuó diciendo. —Mañana si se encuentra mejor, iremos los tres al sitio donde lo encontramos y la buscaremos, pues si dice que la llevaba, allí debe estar. Es probable que se le cayera poco antes de perder el conocimiento. Miguel de Artuán con esas palabras se tranquilizó. Aunque sintió que la angustia de días pasados empezaba de nuevo a hacer mella en él. —Pero no se preocupe. Los rayos del sol se reflejaban en los humedales, devolviéndolos convertidos en finos hilos de oro. Miguel de Arduán se había sentado en un banco, hecho con un tronco de palmera. Estaba dispuesto en dirección a los humedales. Había preferido dejar a la familia Hinojosa, seguir con sus labores cotidianas. Se sentía como el invitado forzoso que era, y con el agravante de que estaba herido. Pero había tomado la decisión de aceptar la invitación de Hinojosa de ir a los humedales para tratar de recuperar la caja. Eso lo tranquilizó. Unas voces le sacaron de sus pensamientos. Volvió la cabeza y vio a Isabel junto a su padre, que se acercaban hablando animadamente. Oyó que decía Isabel. Cuéntale al señor Arduán lo que ha pasado en las azucenas. Espera que llegue hasta el banco y me siente. Le contestó con una carcajada. Estoy ya mayor para seguir tu ritmo. Buscó a Cómodo en el banco, que se encontraba Miguel. Miró a su alrededor y vio a su hijo que se afanaba en sus labores. Estaba preparando las trampas y aparejos para el día siguiente. Aunque les digas que no lo hagan, que descansen, señor Arduán. No lo hacen. Me siento muy orgulloso de ellos. Venga padre, cuéntelo otra vez. Le cortó Isabel. Está bien hija, pero a lo mejor no está el señor Arduán para historias. Cuéntelo señor Hinojosa. Será un honor. Contestó Miguel de Arduán. Bien, pues empezaré diciendo, que después de haberlo dejado aquí. Hemos sido mi hijo y yo al Cap de la Juve, con la intención de comerciar como todos los días. Pero hoy, nos hemos encontrado, con un gran revuelo. Entre corrillos, la gente decía que uno de los guardacostas, un tal francés, cantó, se había encontrado un arca en las azucenas de Tamarit, la cual llevaba, como pudimos comprobar después, la imagen de una virgen. Cantó entonces, se dirigió a Illice con la nueva, y a media mañana estaban de vuelta con el regidor y demás autoridades, comprobando la veracidad del hecho. La noticia se corrió como la pólvora. Cuando llegamos mi hijo y yo, había ya una gran multitud de curiosos, que como nosotros, nos habíamos acercado a verla. También se habían acercado los de Alicante, y hasta el mismísimo obispo de Orihuela. Y allí, en el centro de la multitud, se encontraban éstos, en una acalorada discusión. Ya que todos tenían sus razones, para querer tener la imagen. Pero de entre todo el gentío, un arriero que había allí, les propuso algo, que a todos les pareció bien. Poner el arca, en el carro de bueyes. Y si la providencia era la que la había traído aquí, que fuera ella la que decidiera, donde debía estar. Pues si había escogido aparecer en las azucenas de Tamarit, también elegiría, a donde querría estar. Así lo hicieron, pusieron el arca en el carro y tapándole los ojos a las bestias, le dieron vueltas hasta desorientarlos. Hinojosa, hizo una pausa para ver divertido, las caras de su hija y de Miguel de Arduan. Sí, padre, por favor. Pues nada. Los bueyes eligieron un camino. Y eso que lo probaron, hasta cuatro o cinco veces. Y aún poniéndolos, de distintas formas y maneras. ¿Y qué camino tomaron? Preguntó lleno de curiosidad, Miguel de Arduan. Y dice, señor Arduan. Siempre se encaminaban en esa dirección. Luego, el justicia mayor de Y dice, les hizo caer en cuenta que, en la tapa, habían grabado una frase en limosín. ¿Y cuán era esa frase? Volvió a preguntar, Miguel de Arduan. Soy para Y dice. Miguel de Arduan sonrió para sus adentros. La señora estaba ya en casa. Todo lo que había escuchado, le llenó de paz, porque sabía que volvería a encontrar la caja. Porque aquel, era su destino. Fin del capítulo 7